El día sábado quedó totalmente normalizado en todo el país. A partir del día viernes a la tarde en algunas provincias comenzó el expendio de medicamentos de forma normal para afiliados del PAMI. Esto tiene que ver con una situación de un fin de un convenio que viene desde hace unos años con la industria farmacéutica en la cual intervienen los laboratorios, las distribuidoras, las droguerías y las farmacias. Este convenio se está negociando para establecer uno nuevo y en este contexto fue esta medida que tomaron las farmacias. ¿Hizo falta llegar a este límite de no atender por PAMI? A partir de agosto de este año el PAMI empezó a cumplir con una deuda anterior de la gestión anterior de 5.000 millones de pesos con la industria. Eso fue pagado, con lo cual para nuestro criterio no había acciones que tomar. El tema es que como intervienen varios actores de la cadena y en este contexto de la modificación del nuevo convenio es que algunos actores toman algunas medidas ajenas a la voluntad del PAMI, obviamente. ¿Todas las prestaciones están funcionando? Para nosotros las prácticas funcionan en forma normal y habitual. No tenemos reclamos ni quejas de alguna en particular. Con lo cual si los afiliados llegan a tener inconvenientes con algún prestador nos lo tienen que hacer saber a nosotros o en las agencias o en el 138 en PAMI Escucha para que tomamos intervención. Enrique, otra de las consultas que teníamos para hacerle tiene que ver con los médicos de cabecera. Queríamos saber si algunos se habían dado de baja aquí en la provincia de La PAMI. Los médicos de cabecera venían cobrando prácticamente lo mismo desde el 2013 hasta el 2016. Ahí empezó un reajuste pequeño y después en el cambio del modelo prestacional que hoy está vigente, hay un salto importante en el reconocimiento de lo pagado. En este nuevo convenio casi la totalidad de los médicos de cabecera siguen siendo log. Los casos que fueron 4 o 5 casos es por voluntad propia. En este año otra de las preocupaciones de muchos afiliados fue el pago del plus. Estos casos de gente que tiene su obra social pero que sin embargo tenían que pagarle al médico un plus. ¿Han recibido denuncias sobre modalidades de este tipo? Muy poco, a ser sincero es muy poco. Otra vez es lo mismo que en cuanto a la prestación de servicio. El afiliado nos tiene que hacer saber y para que nosotros podamos tomar intervención él tiene que formalizar el reclamo, traernos el comprobante para que nosotros podamos después multar al prestador.